suscríbete bienvenidos amigos del canal que alegría me dar que espera spirit man en sus redes sociales eso significa que todavía sigue dándole vueltas al coco que sigue siendo animado con fuerza de seguir luchando por lo que está luchando en este caso para colmo y a pesar de todos los males del cáncer que está padeciendo sigue pensando en darnos ideas y en luchar en contra de los que él cree que no nos están ayudando que en este caso son lo que es el gobierno no en un primer tweet dice estoy convencido de que el uso de la mascarilla y el resto de medidas preventivas como ya sabéis las distancias sociales y demás en el codo bueno en fin ya todos todos sabéis más o menos los detalles mínimos que hay que seguir para prevenir está bajando la carga viral y la capacidad que le dimos al coronavirus de matar los que seguir fomentando que no se usen por cualquier razón me parecéis una paga en panda de egoístas irresponsables y se refiere evidentemente a un negacionista a los que creen que todo esto es un invento a lo que todo esto creen que es mentira así que nada para todos ellos deja claro que es una irresponsabilidad no llevar la mascarilla porque hace que se propague más el virus en un segundo estuvi que azotas al gobierno en este caso dice es el momento en el que muchos políticos de españa abandonen vuestras poltronas y volváis a vuestros puestos de trabajo si lo tenéis entre paréntesis porque vienen momentos difíciles para la gente de este país y necesitamos en especial los enfermos los enfermos todo el dinero público posible para sobrevivir él lo ha dicho antes de padecerlo y lo sigue diciendo ahora que lo padece o dejar claro que esto ha sido algo que firman jesús candel ha dicho hasta la saciedad antes de ser sufridor de en este caso un cáncer y claro que lo tiene más difícil para sobrevivir porque si contrajera el virus coronavirus pues lo tendría bastante difícil por no decir imposible para seguir sobreviviendo así que es uno de los primeros que debe de ser vacunado dicho esto creo que queda clara su idea su mensaje me gustaría que comentase y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mis suscriptores suscriptores de enrique garcía youtube